Todos los padres en el mundo creo que luchamos por nuestros hijos para verles felices y contentos. Tratamos de no hacerles faltar nada o al menos lo necesario. Porque muchos de nosotros cuando éramos niños no tuvimos la misma suerte con nuestros padres por diversas circunstancias. Y por eso en muchas ocasiones cometemos muchos errores, siendo demasiado sobreprotectores o exagerados en ciertas cosas. Porque no queremos que a nuestros hijos les pase algo. Pero es mejor enseñarles que en la vida nada es fácil, que todo lo bueno se obtiene con constancia y sacrificio. Que nunca permitan que a alguien les trunquen sus sueños, ni siquiera nosotros mismos como padres. Que no se confíen tanto en ciertas personas si no los conocen bien, porque van a encontrar muchos lobos vestidos de ovejas. Y que si fracasan, deben superar y seguir intentando. Como humanos que somos, es normal tener miedos y temores. Pero siempre recordarles que tienen en quien confiar y apoyar la cabeza. Y que como padres siempre estaremos ahí dándoles el apoyo incondicional. Y que traten en lo posible de ser buenas personas, útiles en la sociedad y con los que les rodean. Y que no importa cuántos años pasen, nada ni nadie podrá cambiar el amor de los padres hacia los hijos. Y que tampoco importa dónde les lleve la vida, siempre estarán en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a nosotros como padres solo nos queda desearles que sean felices y que Dios los bendiga y los cuide siempre. Gracias. Gracias.